Bueno, como saben, Romé ha estado platicando con Melaza, incluso con Alana, acerca de Maripilli. Bueno, menciona lo que es Romé, que Maripilli siempre les dijo que conocía a Melaza y que eran grandes amigos. Y menciona lo que es Melaza, sí, ella es así, ella menciona que somos grandes amigos y que nos conocemos de toda la vida. Y se empiezan a reír. Posiblemente menciona a Alana, yo apenas me acabo de enterar que no te conocía y que te conoció en el hotel. Y menciona Melaza, sí, ella me conoció en persona el día que estuvimos en el hotel. Y luego yo estaba, pues sí, haciendo ejercicio en la caminadora, hablando a las cámaras a mi esposa. Y ella entró y me preguntó, ¿cómo se llama tu esposa? Y dije, Katherine. Y luego lo que hizo Maripilli fue hablar a las cámaras y decir, hola Katherine, tienes un nombre ejemplar, ya te quiero conocer. Y menciona que después vieron a Maripilli hablándole a las cámaras, hablando acerca de la esposa de Melaza, como si fueran grandes amigas. Esto sí le incomodó bastante a Melaza, pero también le dio risa porque Maripilli es así. Miente diciendo que conoce a las personas y les habla como si ya se conocieran desde mucho tiempo, aunque no se conozcan. Posteriormente menciona lo que es Romé, que esto tiene que salir en el posicionamiento el día de mañana. Vemos que el día de mañana va a estar, pues muy fuerte, ya que Maripilli va a tratar de encarar a lo que es a Lupillo. Y ahora vemos que Romé está pensando en posicionarse atrás de Maripilli. Si Romé lo tiene planeado, eso quiere decir que también Clovis, Divaza, Ariadna, incluso Lupillo, puede que se posicionen atrás de Maripilli, todo el cuarto tierra, en contra de Maripilli. Pero todos sabemos que es por el coraje de la traición de Maripilli hacia ellos. No sabemos quién más se va a posicionar atrás de Maripilli. Recuerden que Maripilli se ha peleado con todos en la casa, incluso con los nuevos. Así que ya veremos qué es lo que sucede el día de mañana, cuántos se posicionan atrás de Maripilli, si explota Maripilli y qué les va a decir a cada uno de ellos para defenderse. Vemos que sí, van a sacar el día de mañana cosas personales de cada uno de ellos. En este caso van a sacar cosas de Maripilli y Maripilli va a sacar cosas de Lupillo. Bueno, no olviden suscribirse a Casular, que estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.